La que va y el día que te viste, eres la que estira y no se cansa, desdirá Corazón que nunca está triste, esto que hace a la alegría del día La que va y el día que te viste, eres la que te viste, eres la que te viste, eres la que te viste